Es muy triste ver cómo se queman los bosques y aquí detrás nuestro tenemos el testimonio de un incendio forestal. Es muy triste ver cómo se queman los bosques y bueno, sobre todo cuando es un bosque autóctono y en este caso un bosque de cipreses. Muchos años trata, tarda en recomponerse el bosque. Bien, hace dos décadas, más o menos, cerca del Bolsón se quemaba un bosque como este, un bosque de cipreses y un poeta de Comodoro Rivadavia, Carlos Alberto Gutiérrez, Lito Gutiérrez escribió este tema que él tituló Ciprés en Llamas. Y Lito nos cuenta Anoche mi corazón habló con la cordillera Hablaba muy despacito para que yo no entendiera La luna perdió un pedazo al cruzar el ancho cielo y el monte perdió su abrigo por darle confianza al fuego. Rojas lenguas de fuego, lame en el bosque cordillerano Y es un pájaro el uno, sobrevolando el acantilado Se deshace la tarde Y en el ocaso El cipres con la hoguera Se han encontrado Ni la lluvia ni el hombre Porque no llegan Pueden salvarlo Y se entrega la muerte Pero de pie Como muere un árbol Cuatro siglos la huella De su corteza Colono natural De cordillera Cipres la vida Quiere llevarte Ya ni un milagro Puede salvarte Cipres la sombra Que nos dejabas Se fue en la tarde No se borran las huellas Ni los caminos Ni los senderos La tierra calcinada Canta la copla De los silencios Está sola mi tierra Cordillerana Los pájaros se han ido Cipres se llama Cipres la vida Quiere llevarte Ya ni un milagro Puede salvarte Cipres la sombra Que nos dejabas Se fue en la tarde Está sola mi tierra Cordillerana Cordillerana Los pájaros se han ido Cipres en llama Cipres la vida Cipres la vida Cipres la vida Cipres la vida